Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, 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 cat A medio camino entre king y queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña no amás Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, 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 cat Cat, kiri, cat, 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 cat Cat, kiri, cat, kiri, cat, 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 cat You just wanna have fun I just wanna have sex in a car Así que dale rin, rin, me apetece un flin Tú y yo, dream, dream, come on, make me scream You just wanna have fun I just wanna have sex in a car Así que dale rin, rin, me apetece un flin Tú y yo, dream, dream, come on, make me scream Gracias por ver el video.